El famoso influencer y ahora boxeador profesional Jake Powell considera que está listo para desafíos mayores en su discipiente carrera en el boxeo rentado, por ello se ha dado la libertad de retar públicamente y por segunda ocasión a quien por mucho tiempo fue considerado el mejor libra por libra del mundo y uno de los rostros comerciales más importantes del boxeo, el mexicano Saúl Candelo Álvarez. Jake viene de vencer por decisión unánime en ocho asaltos al ex luchador de artes marciales mixtas Anderson Silva el pasado 29 de octubre en Glendal, Arizona. Fue su sexta victoria en igual número de peleas en el boxeo profesional, deporte en el que ya suma cuatro knockouts. Si bien muchos solo ven sus combates como un espectáculo más de su trayectoria como influencer de las redes sociales, él considera que ya se le debe tomar en serio como boxeador. Es por ello que luego de retar al veterano luchador de UFC Nate Díaz, Jake retó nuevamente al Canelo y hasta le cuestionó su última actuación. Y tú también Canelo, te estás haciendo viejo, te vistes raro contra Golovkin, yo también sigo queriendo esa pelea y creo que ahora, como lo dije hace 18 meses, quiero al Canelo. Cuando hice ese primer reto estaba sentado en una habitación y todo el mundo se erró de mí pensando que era un idiota y ahora, 18 meses después, aquí estamos. Y cuando digo esto, quizá la gente ahora se lo tome más en serio. Y lo digo de nuevo, muy en serio, todavía quiero esa pelea, manifestó Jake. Meses atrás, luego que Jake dijera públicamente que podría vencer al Canelo luego de verlo derrotado por Dimitri Vivol, el mexicano fue cuestionado sobre una pelea contra el influencer y su respuesta fue clara. Lo que pienso es por qué me piden esa pelea. Jake Powell, por favor muchachos, tal vez en dos años podemos hablar al respecto. Espero que mejore más y que haga un buen trabajo y que mejore en el boxeo, dijo el Azteca. Así que las probabilidades de un enfrentamiento entre Saúl y Jake son muy pocas, al menos por ahora.